... Continuamos en el informativo, vamos a tomar contacto con Sergio Galarza, periodista del diario República de Corrientes. En realidad él siempre me dice, no me digas periodista, pero bueno, está realizando una tarea periodística importante porque él también está atento por las cuestiones que allí están desarrollándose en Corrientes Capital. Bueno, queríamos conocer unas últimas novedades que se ha tenido. ¿Cómo está Sergio? Un gusto saludarte. Hola Ángel, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Bueno, contanos Sergio, ¿cómo está la situación en Corrientes? Hoy otra vez más de 800 casos. Sí, bueno, la ciudad capital y la provincia misma viene con muchos casos activos a diario y en la capital el panorama de hisopado permanente el fin de semana no tuvo descanso en la zona de la bajada del puente de Chacucoliente, donde permanentemente se veían 300, 400 personas en fila para hacer hisopado y obviamente desde ahí muchos positivos, ¿no? Bueno, hoy no fue la excepción. Los controles también continúan en la bajada del puente con los permisos que vienen de la vecina provincia a querer entrar a Corrientes, donde le piden determinados requisitos para poder ingresar. Y bueno, después tenemos todo lo que está pasando en nuestra localidad de Goya, donde el hospital zonal también lo maniagulli informó en su parte diario la detección de 124 casos de coronavirus en las últimas 24 horas y con ello llega una cifra de 802 activos en la ciudad del sur provincial. La verdad que es muy preocupante lo de Goya porque además, si no tengo mal la información, creo que hubo 11 derivaciones hoy nomás al hospital de campaña, ¿no? Desde Goya. Sí, en hora de la tarde, en lo que va ocurriendo el día de hoy, hubo 11 derivaciones, en el cual ellos siguen también con un toque de queda de 19 a 6 a.m. con controles estrictos a la movilidad y circulación, donde también esta información se da junto dos días después de conocerse en el caso de Naín Soledad Cabral, la joven que falleciera el 4 de julio tras luchar contra el COVID durante 25 días. Las derivaciones de esos 11 pacientes que vos mencionaste recién, están entre las edades de 47 a 83 años. Eso es lo que me trasladaron hoy hacia el hospital de campaña. ¿Con otro orden? Sí. Sí. Perdoná, Sergio, te quería consultar, vos que estás ahí y que siempre tenés contacto con la gente del hospital, de campaña, ¿no hay temor de saturación del hospital? Porque la cantidad que se está derivando es realmente importante, ¿no? Sí, importante, y sobre todo en las ciudades del interior donde no cesan los contagios, donde más preocupado está el gobierno que baje en esa cantidad de direcciones hacia capital y obviamente los contagios. Por otro orden de cosas, en la campaña de vacunación este viernes se abre la inscripción para la franja de 18 a 24 años. El gobierno provincial informa que a partir de este 9 de julio estará habilitada la inscripción de vacunación para personas de 18 a 24 años en todo el territorio provincial a través de la página que todos la manejan, la dirección que es vacunate.corriente.o.ar, y hasta este momento, hasta hace unas dos horas atrás, había 136.000 inscritos en lo que va ya abierto para que la gente pueda ir anotándose ya. Y bueno, en otra noticia que fue muy hablado, que fue el caso de la joven, la chica de 16 años que lamentablemente falleció tras haber luchado 25 días contra el COVID, habló la mamá de Nain, Karina Ayala, sobre la muerte de su hija, que pasa a ser la víctima más joven de COVID dentro de la provincia, y con solo 16 años. Nain Soledad Cabral falleció por las afecciones que le provocó el coronavirus, si bien ya estaba negativo de COVID para la infección, fue el virus el que afectó su organismo. Desde dicho centro de salud informaron que la de centro de salud salió al hospital de campaña con secuelas a nivel pulmonar, con fibrosis y muchos requerimientos de oxígeno. Todos estos 25 días que estuvo luchando él. Y en otro orden de cosas, lo que decía la mamá a los medios, sobre todo al medio nuestro que es la República de Corrientes, que tengan conciencia de esto, que los jóvenes toman al virus como un chiste, ven todo con gracia. Ella no creía y le tocó. El virus se lo llevó, en explicaciones que dio al medio, la mamá Karina Ayala. Recuerda a su niña como una buena chica, sonriente, que se llevaba bien con todos. También aclaró que no tenía ninguna patología ni enfermedad a base que pudiera haber afectado la situación. Hay gente que pudo haberse contagiado aparentemente porque tomaba mate, tereré, con sus amigos, ¿puede ser? Sí, 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 eso lo dijo a varios medios, no solamente al nuestro, a donde las chicas no creían en eso y más allá que la mamá y toda la familia le decían que tenga cuidado, pero compartía mate, iba a todos lados. No obedecía, digamos, a lo que tenemos que estar cuidándonos hoy permanentemente todos. Bien, Sergio, la otra cuestión es si es que están llegando las vacunas de nación a la provincia, porque se está esperando con ansiedad también el segundo componente de la Sputnik, digamos. Sí, eso creo que ya un noche se ha mandado a Inglaterra, tengo entendido, donde tiene que volver a Argentina y ahí va a ser repartido a toda la provincia y corriente también está haciendo gestión con otras empresas, otros nombres de los medicamentos para que pueda comprar la provincia con otro grupo de provincia para que puedan atacar, o sea, empezar a vacunar masivamente y prevenir todo esto por el tema de las nuevas cepas, que la Argentina, la región no va a escapar a eso, digamos, prepararse para eso también. Sergio, también estuve observando en algunos medios que se dice que hay mucha gente corriente que va a vacunarse a Chaco, ¿esto es así? Sí, hoy un poco estaban hablando los medios, el problema en el Chaco es que a ellos le está sobrando vacuna y la parte de los adolescentes, los más jóvenes, es la que no concurre a vacunarse y gente de corriente que trabaja en la capital chaqueña, le piden diversos requisitos también y algunos se están vacunando en esa provincia y bueno, hace también que otros correntinos estén atentos a eso, si pueden cruzar o no a vacunarse, pero sí, en algunos casos se va sobre toda la gente que trabaja, que es de acá de corriente capital y trabaja en la capital chaqueña. Bien. Otro tema también es que hay una baja cantidad de jóvenes que se anotan, de entre 25, 30 o 30, 35 y preocupa realmente porque como que no se toma conciencia de que tienen que vacunarse, hay una muy baja inscripción todavía de jóvenes en esa franja de edad, ¿no? Sí, muy baja, no es lo esperado, digamos, por parte del gobierno a que sea masiva la inscripción y eso se nota también en los lugares de vacunación donde hay un alto porcentaje en la cual no concurren el día que le toca ser vacunado, eso sí está pasando mucho, no solamente acá sino a nivel país también. Sí, la verdad que es inentendible porque realmente se ha dicho hasta el cansancio que las vacunas son una solución que tenemos a mano para que esto se termine rápidamente. Por último, Sergio, te quería preguntar sobre la justicia, cómo están trabajando con esta cantidad de casos, ¿hay algún cambio? No, los cambios son lo que, son lo que, la manera que se viene trabajando en burbuja, turno tarde, turno mañana, turno tarde, los profesionales deben entrar a la página para solicitar sus turnos en los distintos juzgados del Poder Judicial y la atención es permanente a la mañana, es donde se le atiende normalmente al profesional y a la tarde sí son tareas ya más bien administrativas. Y está también trabajando mucho el juzgado electoral, ¿no?, en este tiempo porque... Sí, sí, es el juzgado que justamente le toca trabajar un poco más, digamos, por el motivo de las elecciones que se vienen. Bien. No, y aparte el otro día hablábamos con un referente de la justicia y nos decía que está una plataforma que se llama Forum, que es muy importante, porque de alguna manera le permitió a los partidos anotarse rápidamente, ¿no? Sí, eso fue la novedad en estos días, en la cual todos los apoderados de cada partido no debieron ir al juzgado, pero sí al búnker comúnmente denominados los partidos políticos, y desde ahí se hacían todas las derivaciones por medio de e-mail y la plataforma Forum para la presentación de la lista, en la cual ya conocía cómo quedaron conformados, digamos. En otro lado de cosas que te quiero comentar, el viernes 9, a partir de las 10 de la mañana, los productores correntinos se adhieran a las protestas que también se va a dar en la provincia de Buenos Aires, justamente en San Nicolás, y acá se va a hacer en Cuadro Boca, en la zona de Saladas. ¿Van a cortar la ruta? En teoría tengo entendido que van a estar al costado de la ruta, no van a cortar, eso es lo que le aclaraba el señor Palma, el que es referente de la sociedad rural correntina. O sea que van a quedar con sus maquinaria, sus camionetas, al costado de la ruta, haciendo la protesta. Sí, 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 y por parte de la provincia de Corrientes van a concurrir alrededor de 50 camionetas, con 3 o 4 ocupantes cada uno, a la manifestación que se va a dar ahí en San Nicolás, donde va a ser masivo, porque van a concurrir 16 provincias. ¿Eso es por el reclamo para que se pueda abrir nuevamente la exportación de carne? Sí, no solamente eso, sino todo lo que afecta a la parte agroindustria de la República Argentina, es una protesta en la cual empiezan a querer hacerle frente al gobierno para que tomen otro tipo de decisiones y sean favorecidos, obviamente. La última, Sergio, bajante del río, ¿cómo está ahí? Porque la verdad que es preocupante. La bajante del río es 0,40, acá en zona de Corrientes Capital, y justamente desde la redacción del diario República de Corrientes se está elaborando un informe que en estos días va a salir y vamos a estar pasando ahí al informativo para que también tengan las noticias lo que respecta a esta bajante del río. Muy bien, Sergio, te mando un gran abrazo, gracias por toda la información que nos ha brindado, muy importante, muy fructífera, así que desde acá un saludo para vos y para toda la gente del diario, es muy amable. Bueno, agradecido, hasta luego, un saludo a toda tu audiencia, un saludo a toda la ciudad de esquina. Gracias, Sergio Galarza, entonces, desde Corrientes Capital con la información, muy interesante también de varias cosas, varios temas que pudo desarrollar.